Música 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 El jugador Correo Alcanzando la pelota al alto de la cancha de Capurro Está jugando por el rebotado Rebotado por el centro Trata de abrirse por la derecha Estira el paso, paso, continúa el Cizorni Cizorni tira hacia el área por el azul Corta Magalca, el 7 de atrás, viene con el área Adiós, el piquete, el piquete, el piquete Con el alma lo aplaudimos a tu más hermoso gol Lo hiciste a los rosarinos en la red del corazón Por eso soy de News All Boys El que brilló, pasó y sentó con Hidalguía Su malidad, junto al verdad Y ahora el crucial que es el causal de mi alegría Por eso soy de News All Boys El que su garra, su destreza y su tesor Con altivez, de gran campeón Hace clavear el rojo y negro cabellón Por eso soy, por eso soy De News All Boys Gracias por ver el video